Algo de la moto La Sole me había dicho que asparaba y Alte ría, dice, jalante. Sole, estamos en posición, aunque veo que habéis pasado de nosotros. Gracias. Sorry, pero el piloto quería salir, que se está ahogando ya de calor. Lomi, Jessica Prope, la toma, si bolsa bajo la moto. Gracias. Gracias.